Hola, mi nombre es Marzano García, soy de la separatoria de la Chicodota Mujica y voy a enseñarles cómo hacer los sumer polinomios El primer paso que vamos a hacer es acomodar los polinomios en polinomios y es 4X-3G-5C-9X-7Y-9C Vamos a hacer el sumer Positivo, plus negativo, es un resto 9-4, es 5 Negativo, plus positivo, es un resto 7-3, es 4 Negativo, plus negativo, es un sumer 9, plus 5, es 14 Y aquí tenemos otro ejemplo Y es 6A-5C, plus 8B, and 10C, minus 7B, and 3A Accommodado alphabeticamente es 6A, plus 8B, minus 5C, and 3A, minus 7B, plus 10C Positivo, and positive, it's suma 6, plus 3, it's 9 Positivo, and negative, it's a resta 10, minus 8, it's 2 Negative, and positive, it's a resta 10, minus 5, it's 5 And this, is the result